¡Gracias! 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 18 de octubre Pa del Vague O el Pá O el Májerebo Añándese Paraguay Y bandera Rojo, blanco, azul, florido Añan en viver Liberales a la carga Mayor de los Abucay Y a Maduro, y a Madone Por el bien del Paraguay A Madonio, Reinojate Paseí, Doña Ayucar Por la Nuria de la Pate Y el Parmigón y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!